Bueno, yo creo que para todos el crear es importante. Yo pienso que cuando abres los ojos y ves las posibilidades que una prenda, incluso siendo útil... Bueno, para mí es un arte. En algo a veces muy superficial, ¿no?, por la manera que está comercializada, pero al final es una necesidad y yo pienso que a partir de las necesidades también se crea el arte de la cotidianidad. Intento que lo que me gusta pueda ser algo que me sirva para cosas diferentes, que tener un armario cada vez más pequeño con prendas cada vez más funcionales. Y bueno, creo que tengo un estilo bastante diverso, difícil de calificar. Hay días que puedo llevar ropa muy técnica, de repente puedo llevar ropa muy antigua que no tiene nada que ver, pero son todas cosas que me gustan. Y bueno, yo simplemente creo que es mi propio estilo que me he ido formando con los años. Yo creo que a día de hoy ya están muy entrelazados, cada vez se ven más colaboraciones, se ven más clubes y muchos más jugadores sintiéndose más libres a la hora de expresarse en la manera como visten. Y yo creo que eso es algo que hay que potenciar, ¿no? Esa individualidad dentro de lo que es la comunidad del fútbol. Yo siempre me he criado alrededor de máquinas de coser. Tanto mi abuela como mi madre son costureras y patronistas y es algo que he visto en mi casa desde chiquitito. Y con los años me ha ido causando más curiosidad el proceso de cómo se hace la ropa y un poco entender cómo funciona esa cadena, ¿no? Pero ya no solo con la moda sino con el consumismo en general, pero sí que la moda también me ha abierto puertas a indagar en esos mundos que no conocemos. Como que el veganismo para mí fue un poco una puerta que me abrió luego muchísimas más a la hora de concienciarme con el mundo a mi alrededor. Y para mí yo siempre busco alternativas a cosas que hago en mi día a día que me pueden hacer sentir mejor. A la hora de consumir lo más importante es el preguntar de a ti mismo, ¿no? La necesidad que tú tienes de adquirir ciertas cosas si no hay mejor manera de cubrir tu necesidad que no sea comprando algo nuevo. Y yo pienso que al final es un estilo de vida que va desde tu dieta hasta tu transporte, hasta lo que consumes. Y yo soy una persona consciente. No me considero una persona fuera de lo normal para nada, así que siento que en el fútbol se nos escapa mucho a los jugadores muchas veces de esas inquietudes o de esas oportunidades que hay para explorar fuera del mundo del fútbol. Entonces el yo sentir esa libertad de que soy un ser humano aparte de que juego al fútbol y que tengo la posibilidad de explorar todo lo que hay ahí fuera, pues eso me da la libertad para poder probar cosas nuevas y tener diferentes inquietudes. Y siento que es algo que te nutre como futbolista también, el tener esa dualidad, por decirlo de alguna manera. Gracias.